¿Cómo enamorar a una chica? Y es muy fácil. O sea, dicen que el mundo de los hombres es súper sencillo, el de las mujeres también es muy sencillo, solamente que te falta imaginación. A la mujer lo que más le gusta es que no la presionen. Cuando siente que alguien está detrás de ella y no para, y sigue, e insiste, e insiste, simplemente retrocedemos porque sentimos mucha intensidad. Entonces, la clave es no ser intensa con la mujer. ¿Cómo haces esto? Pues dejas que ella tome las riendas, que ella básicamente decida los tiempos. Por ejemplo, si tú te acercas a una chava y le ofreces, no sé, un trago, pues no vayas directamente a besarla, porque entonces sentimos esa intensidad y nos sentimos como que te debemos algo. Tal vez sí sea la intención que tú tienes, pero disimúlalo. Entonces, bailas, coqueteas un rato, te alejas y, pues, platicas un rato con ella, dándole a entender que ella es la que tiene las riendas, ella es la que va a dar el paso para el beso. Tú le vas a coquetear, pero tú no lo vas a hacer porque no quieres invadir su espacio personal. Es lo mismo cuando estás coqueteando con ella. Tú dejas que ella decida los tiempos. Claro, salen, toman un café, platican muchísimo y como que le das la intención de que te gusta. Y dejas que ella tome los tiempos de, bueno, vamos a conocernos un poco más, bueno, voy a tu casa, bueno, vamos a ver Netflix y así progresivamente. Entonces tú, psicológicamente, le estás diciendo que ella es la que decide, pero en realidad el que tiene las riendas eres tú. Esa iniciativa y ese espacio personal es lo que a una mujer le encanta. Y si quieres más tips así, sígueme en mi cuenta.